Tal, todavía me facturan haber dicho que Huracán pasaba en una gran serie de repechaje de Copa Libertadores y ese equipo, dirigido por Tiago Núñez, jugó muy bien contra River, un partido que tenía para ganar los 2-2 con superioridad numérica y termina perdiendo y termina quedándose afuera de la zona de Fluminense y River. Pero, ¿cómo están hoy los grandes equipos en competencia internacional? ¿Hace cuánto que Perú no tiene un equipo así importante peleando hasta el final? Yo recuerdo del Sporting Cristal que fue finalista de la Libertadores en el 97, un gran equipo que tenía a Bonet, a Niol Solano, a Yulinho, el Wink, que elimina a Racing en semis y pierde la final contra Crusade, el año 97. Pero bueno, todos esos factores también influyen a la hora de entender qué le podés exigir hoy a un entrenador que, insisto, viene a reemplazar a otro que duró muy poco. La voz elocuente de Juan Pablo Barsky ha tejido una crónica elogiosa sobre el viaje de Sporting Cristal en la última edición de la Copa Libertadores. En este elocuente comentario, Juan Pablo Barsky rinde homenaje al impacto internacional de Sporting Cristal en la última Copa Libertadores. Destacando la gesta en la serie de repechaje contra Huracán y el valiente enfrentamiento contra River Play, Barsky elogia la determinación y calidad del equipo peruano bajo la dirección de Tiago Núñez. Además, al recordar la hazaña de 1997, Barsky subraya la rica historia de Sporting Cristal y su papel como símbolo de grandeza para el fútbol peruano. Plantea una pregunta relevante sobre la última vez que un equipo peruano generó un impacto similar a nivel internacional, destacando la trascendencia de los logros recientes de Cristal. En última instancia, este comentario celebra el legado en construcción de Sporting Cristal, no solo como competidores, sino como inspiración para las generaciones futuras. Es un reconocimiento a la importancia de equipos como Cristal en la escena futbolística global y una afirmación de la prominencia del fútbol peruano en la conversación internacional. Gracias por ver el video.